Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que tengan muy pero que muy buen día Hoy les traigo dos nerfs de emergencia que ha hecho Clash Royale Si, porque desde esta mañana ni el caballero ni los bárbaros evolucionados han sido el mismo Porque seguro, seguro, alguno de ustedes habréis estado junto al caballero y estaréis Pero yo lo noto un poco más flojo, no sé, es sensación mía y no, no es tu sensación sino que esta mañana lo han nerfeado Y este tipo de cosas la verdad yo sinceramente no las entiendo mucho, es decir, no todo el mundo tiene Twitter Y a lo mejor no todo el mundo ve los videos de YouTube, por eso ya sabes la campanita y estar atento Porque tú cuando entras a Clash Royale yo creo que si haces un cambio de este estilo nerfeo de algunas cartas Tiene que aparecer en un anuncio cuando entras, hey hemos modificado estas cartas O en algún lado tiene que haber últimas noticias que haya puesto pues a lo mejor un parche o algo por el estilo Pues esto, caballero evolucionado, el escudo que le daba antes le daba un 80% de protección Ahora cambia a ser un 60% lo cual lo reduce en un 25% lo cual es muchísimo Ahora hablaremos un poquito más de él Y lo segundo, los barbaros evolucion que es que antes la furia que le daban a los bárbaros La aumentaban un 150% en la velocidad de ataque Ahora es un 135% lo cual ahora va a pegar un poquito más lento lo cual va a tardar más en matar las cartas Y seguro que alguno en un momento está así diciendo Canario, canario me compré el Pass Royale Ahora me nerfearon el caballero, me han estafado A ver, no mi niño tampoco iban a dejar el caballero roto solo para ti En el top 200 del mundo que en lo que más se suelen fijar es que no tiene ningún sentido De las 200 personas, 146 personas estaban jugando el caballero Y de las restantes, 51 creo que eran barbaritos Lo cual solo habían 5 personas las cuales no estaban jugando con ninguna de esas evoluciones En el top 200 del mundo, lo cual era una completa locura O sea, una de cada, bueno, una no, 3 de cada 4 partidas te llevaban el caballero evolucionado Y de las otras pues te llevaban barbaros Y había algún loquillo que o no llevaba evolución o se confundió y mejoró la Firecracker y los Larrys Que bueno, equivocarse tampoco tanto porque la Firecracker antes estaba un poquito más rota Pero bueno, vamos al caballero, vamos a hablar un poquito de él Porque muchos estaréis pues, está roto, no está roto, seguimos jugándolo A ver, está claro que un 60% se nota mucho Sigue estando fuerte la carta, le ha pasado como a la lanzafuego Ahora no sirve, ni mucho menos, sigue siendo una de las mejores evoluciones que hay chicos ¿Por qué? Porque aunque haya pasado de un 80% a un 60% Tenemos que el caballero evolucionado le aumentan la vida, le aumentan el daño Y le aumentan muchísimo la velocidad de ataque Fijaros que el caballero pues normal tiene aquí un 1,2 de velocidad de ataque Y el evolucionado tiene un 0,9, ya la ha visto en partida Pega súper rápido, tiene mucha más vida Y la verdad, para mazos como porque no es que hayas sustituido mazos en el meta Y la hayas cambiado una carta por otra Es que han salido muchos nuevos Han salido love baits, han salido ballestas Y sobre todo los mineros control Ahora se acompañan mucho con eso Que antes se estaba jugando con la lanzafuegos Pero ya sabes que el minero control con la lanzafuegos Tampoco es que sea algo como súper súper top Es mucho mejor el caballero Y así combinado con unos duendes con lanza y demás Lo cual va a seguir estando una de las mejores cartas del juego O sea, le han metido un elf Pero para que no esté tan, 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 tan rota Porque de verdad que lo del caballero Si era verdad que era una completa locura Pero ahora mismo pues va a estar un poquito más balanceado Si va a estar, yo creo que en el top 2 de evoluciones Va a ser de lo mejor, de lo mejor Porque igualmente como veis por la parte de ahí Va a seguir tanqueando muchísimo Que por cierto, para que no se haya enterado O por lo menos no haya jugado hoy a Clash Los cambios ya están dentro Lo dije al principio del vídeo Pero lo digo otra vez por si acaso Que como veréis por la parte de aquí Contra un dragón infernal Ahora va a sufrir un poquitito más que antes Ya veis que ahí ya va con menos de la mitad de vida ¿Sabes? Antes pues tú podías tirar el caballero El dragón infernal no le hacía prácticamente daño Y tú decías, hombre pues perfecto Ahí ya ves que ya flaquea un poquito ese escudo Y ya pues cuando salió del rango del dragón infernal Ya estaba como en un 30% Lo cual yo creo que se nota mucho Se va a notar Pero para mi opinión sigue siendo una de las mejores cartas del juego Luego tenemos la otra carta protagonista La carta protagonista de lo que vienen siendo estos cambios de balance Que como veis la velocidad de la furia No sé si lo colocan por la parte de aquí Yo creo que eso no sale por ahí Ahora es un 35% menos Lo cual entre pegar y pegar van a tardar un poquito más Yo creo que va a ser algo como veréis aquí Que apenas se va a notar Bueno, si se nota un poquitito Ahí lo ves que pega Antes pegaba, pegaba, pegaba Así todo rápido Pero ahora tarda un poquitito más en pegar Lo cual yo creo que es un cambio Que sinceramente se va a notar Es decir, es un cambio que al fin y al cabo se nota en partida Que pega un poquito más lento de lo que sea Que le vaya a afectar es otra cosa Yo creo que no le va a afectar ni mucho menos Porque los bárbaros lo bueno que tienen Es que tienen demasiada vida Es decir, que no lo mates con bola de fuego Y a los bárbaritos Tú los tires defensivamente Y te defiendan todo como le den la gana Va a seguir estando Porque claro, tú dices Bueno, pega un poquito más lento Pero da igual La carta se la van a cargar igual Es decir, tiran un noble Y el noble no llegaba a torre Ahora, tiran un noble Tiran los bárbaros E igualmente no va a llegar a torre O sea, le van a pegar una de hostias Que es que no lo van a ir a pasar Lo cual yo creo que va a ser una carta Que sigue estando exactamente igual El cambio fue mínimo Porque yo creo que ellos tenían Un poquito de miedo En el sentido de nerfear el caballero Y dejar todavía los bárbaros Y hubiesen estado un poco rotos Porque ya sabéis Que los bárbaros Realmente eran un poquito El counter del caballero Aunque los bárbaros costaran 5 Y el caballero 3 Que era mucho más barato Tú te tiraban un caballero evo Tú le tirabas los bárbaros evo Te los cargabas insta Y después esos bárbaros Iban al contraataque Lo cual podías hacer Mucha counterplay Que es lo que pasaba Que ni los larris Ni el noble Ni la firecracker Podían con ese caballero Y era imposible Y el mortero Que te digo del mortero Tampoco le vas a tirar un mortero A un caballero Entonces los bárbaros Era la única carta Que podía contrarrestarla Por eso Es un poquito engañoso En el hecho de que Del top 200 50 y pico personas Los huasen Era un poquito Vale Los bárbaros están bien Están muy rotos Pero es lo que le hace El counter al caballero Y por eso se usa A lo mejor Si no lo hace ese counter De las 200 personas 190 juega la carta Por eso no creo Que hayan querido Sobre nerfearla Y claramente No le van a quitar la función De tirarle una bola de fuego Y los que lo maten insta Porque si no Los bárbaros No se utilizarían Prácticamente nada Necesitas tirarle una bola de fuego Descarga O algo por el estilo Para matarlos Y yo creo que esa función De que no mueran De esa bola de fuego Y encima Se acaban con un ciclo Que siempre puedes empezar La partida Y dividirlos La verdad Está bastante Bastante bien Así que es un cambio Yo creo que No significa absolutamente nada Porque te van a tirar Un gigante Lo vas a defender igual Te van a tirar un monta Lo vas a defender igual Y igual Ne refiero Igual que antes Es decir De nada te sirve Que tiran un monta Y ahora el monta Te pega un golpe Ahí sí que se nota el nerf Pero igualmente Le van a pegar dos golpes Y lo van a reventar Entonces No es nada Significante Pero el caballero Ya no va a estar Tan rotillo Como antes Entonces Eso sí Ya van a ser Un poquito Unos cambios Que vamos a notarlos En el juego Pero tampoco Os creéis que demasiado Yo creo que van a ser Un par de mazos de noble Un par de mazos morterito Pero va a ser una carta Que va a seguir Estando dominando En el meta Y yo creo que Los próximos balances Van a cambiarla un poquitito Así que bueno Estos son los dos cambios Que tenemos Yo creo que sí Que van a estar significativos En el juego Y no sé si Perdéis alguna carta Por el camino Algo que hayáis pensado De que deberían nerfear O sobre todo Alguna que había que bufear Pero bueno Eso va para el próximo mes Ahora lo han colocado Ya de ya Porque este fin de semana Digo este fin de semana Este cambio de temporada No es cambio de balance Recuerde que los cambios de balance Siempre es una vez Al principio de temporada Pero cada dos temporadas Al principio de esta temporada Pues estuvo los cambios Y ahora como no iba a haber Me decidieron meter Este nerf de emergencia Que yo creo que está bien Para la salud del juego Está guay Aunque haya sido una carta Que acaban de sacar La gente la acaba de comprar No puedes Lo que viene siendo Nerfearla hasta matarla Yo lo entiendo Desde su parte Si no nerfearla un poquito Va a seguir estando bien Se va a seguir estando bastante Pero no va a ser Tan pesada Y no tan no contereable Como antes Pero yo sí Si está usando el caballero Yo no dejaré de utilizarlo Porque yo creo que va a seguir siendo Una carta La verdad Bastante Bastante top Si les ha gustado el video Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Que siempre les traigo La información La última De última hora Así que nos vemos En la próxima Y muy buen día A todos ustedes Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!